Bien, en la clase de hoy vamos a hablar un poco y de forma breve y concreta de enfermedades infecciosas. Vamos a empezar con este primer concepto de la OMS para entender un poco de las enfermedades infecciosas. La OMS dice que estas enfermedades son causadas por microorganismos, ya sean virus, bacterias, hongos o parásitos, y que además tienen su capacidad de transmisión de persona a persona, que puede ser de forma directa o indirecta, que lo vamos a ver más adelante. Además, dentro de las enfermedades infecciosas vamos a tener la zoonosis, que son enfermedades que se transmiten de animales hacia el hombre. Nosotros ya sabemos, con las clases anteriores, cuando hablábamos de procesos infecciosos, inflamación y reparación, que cuando se llega a una enfermedad es porque hay una falla en la respuesta inmunológica del huésped. Esta respuesta no es lo suficientemente fuerte o potente y este microorganismo empieza a comandar, digamos. Algunas enfermedades infecciosas pueden transmitirse a personas y otras a lo que denominamos zoonosis, que son de animales a personas. En el caso de la zoonosis, muchas veces en los animales, este microorganismo es inofensivo, él actúa solo como un reservorio y es en el humano en donde se lleva a cabo la enfermedad, digamos. Y además, estas personas muchas veces, además de la zoonosis, también adquieren la enfermedad por zoonosis, pero también pueden contagiar a otras personas, o sea, que serían de zoonosis y una transmisión directa. Hay otros casos en donde las personas pueden encontrar enfermedades infecciosas, que generalmente son las de parásitos, a través de aguas contaminadas, consumos de alimentos contaminados también, o estando expuestos a organismos en el medio ambiente, ¿está? Que esto lo vamos a explicar más adelante para que ahora no se confundan. Entonces, las patogenias de estas enfermedades infecciosas van a tener una triada ecológica clave y que siempre va a ser la misma, es una triada base en esta enfermedad. No tenemos el huésped, el agente infeccioso y el medio ambiente en donde se encuentran. Bueno, el agente infeccioso puede ser exógeno o endógeno. Cuando es exógeno es cuando se introduce en el huésped desde el exterior y causa una virulencia, ¿está? Pero cuando es endógeno, este microorganismo ya convive de manera simbiótica con nosotros. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que tenemos bacterias, virus, espiroquetas, parásitos, que están de forma de flora basal en nuestro organismo? O sea, es normal, conviven con nosotros de manera simbiótica lo que decíamos y son considerados microorganismos buenos. No causan daños y no serían peligrosos. Pero cuando tenemos pacientes inmunodeprimidos o cuando son pacientes que, por ejemplo, cuando estamos pasando por alguna enfermedad que no significa que sea crónica, pero en ese momento estamos inmunodeprimidos, este agente que antes solía ser bueno se vuelve potencialmente peligroso para nosotros. Después tenemos el medio ambiente, en donde vamos a tener el vector, que es el agente que transporta el microorganismo. Por ejemplo, sería el mosquito, que transporta el virus del dengue, el zika, el chikungunya. El reservorio, que va a ser la persona que luego se contagie. El huésped zoonótico, en caso de la transmisión de animales a humanos, por ejemplo, los cerdos tienen el virus, son el huésped del virus de la influenza, por ejemplo, de algún tipo de influenza. Acá, me olvidé decir que el vector también, por ejemplo, en la transmisión directa podría ser, cuando hablamos de humano a humano, podría ser otro humano también. También tenemos factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad, y estos factores están pensados en base a microorganismos. Entonces tenemos una rápida replicación de este microorganismo, implica una alta patogenia, o sea, una alta agresividad, por parte de este microorganismo. El inóculo, que es la puerta de entrada, por ejemplo, hay virus respiratorios con tendencia al epitelio respiratorio, virus como el del HPV, con... Esto tiene una palabra que no me está... No la estoy recordando en este momento. Con tendencia al epitelio del útero, del cuello de útero. Y también, bueno, y así tenemos muchos más ejemplos. La adherencia que van a tener estos... Estos microorganismos a la superficie epitelial, que generalmente es muy rápida, porque enseguida va a tender a comandar la célula. La capacidad de evadir las respuestas inmunes, que esto es muy importante, porque es por esto mismo que... Que nuestra respuesta inmune no va a funcionar y se va a transformar esto en una enfermedad. Y también, a su vez, el daño que le puedan hacer tanto a la célula como al tejido. Bien. Características de estas enfermedades infecciosas. Bueno, todas tienen un periodo de incubación. Que este periodo de incubación está comprendido entre la entrada de la gente y la aparición de los primeros síntomas. En casi todos son siete días. En casi todos, digo, porque puede haber alguna excepción. Este periodo de incubación siempre va de siete días en delante. Y acá es donde va a ocurrir lo primero que hablábamos anteriormente. La replicación, la adherencia al epitelio y la entrada a las células. Para así luego poder diseminarse a otras zonas. Bien. El periodo de desarrollo, aquí es donde empiezan directamente los síntomas. Y, o sea, ya hay una situación clínica que es visible. Y después tenemos el periodo de convalescencia, que es donde el sistema inmune logra vencer la enfermedad y el paciente o el huésped se recupera. Bueno, porque son, ahora vamos a darle un punto de vista desde la anatomía patológica a esta, a las enfermedades infecciosas. ¿Qué muestras nos pueden llegar al laboratorio de anatomía? Bueno, pueden ser biopsias, muestras citológicas, en el caso de PAP, por ejemplo, que nos pueden ayudar a demostrar una infección aguda o crónica. Esto lo hablábamos en las clases anteriores. ¿Se acuerdan? Microscópicamente se puede observar, bien, un infiltrado del eucocitario de polimorfos nucleares que nos indica de que hay, de que hay una infección. Cébulas mononucleadas, que pueden ser los linfocitos o los macrófagos. ¿Se acuerdan que su función era la de fagostitar? Y las células, los linfocitos, pertenecían a la inmunidad adaptativa. El segundo paso, luego de que ese microorganismo venza la inmunidad innata. Granulomas, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de tuberculosis. Y efectos citopáticos característicos de algunas infecciones víricas. ¿Acá qué quiere decir? Por ejemplo, hay células en donde nosotros podemos decir que tienen un efecto citopático, como las que hablábamos en la clase de citología cérvico-vaginal. ¿Se acuerdan que yo les mostré una célula donde era binucleada con una loperinuclear? Ese es un efecto citopático característico del HPV. ¿Qué tensiones vamos a usar? Bueno, siempre basándonos, recordar en la muestra que no llega al laboratorio, ¿no? Y a veces el médico puede pedir una búsqueda específica, pero las coloraciones más utilizadas siempre van a ser hematoxilineadocina, PAP y PAS. También se pueden usar técnicas de inmune, técnicas inmune, o la detección de ácidos nucleicos que se hace por, pueden ser por hibridación in situ o PCR, que es cuando se hace la reacción de la cadena de la polimerasa del ADN. Ocasionalmente las lesiones ya son sugerentes del tipo de infección que ha transcurrido el huésped, sea viral, fúngica, bacteriana. Esto es muy importante porque hay microorganismos que por donde entran, por donde inoculan, ya dejan una herida que es muy indicativa de lo que puede estar ocurriendo. Un ejemplo es el chancro en la enfermedad de sífilis en donde la bacteria que se llama Treponema pallidum entra y ya deja esa herida a la que se denomina chancro y es muy característica para el médico, ¿no? Y lo ayuda ya con un diagnóstico inicial. Y bueno, acá lo que dice también es ayudar en la orientación de un diagnóstico. La transmisibilidad. Bueno, ¿se acuerdan que al principio hablábamos de directa, indirecta, zoonosis? Bueno, las enfermedades que se pueden propagar de forma directa es que es cuando un individuo infecta a otro, a través de secreción, a través de su piel, a través de la mucosa o indirectamente cuando este individuo infecta a otro individuo pero por contaminación en el aire, por gotitas, partículas o aerosoles que en este caso es la forma de transmisión más directa de los virus respiratorios. En las enfermedades infecciosas no transmisibles, el microorganismo no se transmite de un individuo a otro sino que va a requerir de circunstancias especiales, ¿tá? O sea, tiene que haber ¿cómo decirlo? Todo un... No me sale la palabra. Como que tiene que haber varias situaciones para que esto se dé, ¿tá? Situaciones que pueden ser medioambientales, que el paciente puede estar inmunosuprimido también, accidentales, por ejemplo, cuando personas de la salud se pincha con sangre de otro paciente, esa es una situación accidental, por ejemplo. En este caso las personas infectadas no son capaces de transmitir el microorganismo de las formas directas o indirectas como hablamos y se va a necesitar de un vector o un mediador, ¿tá? Para que se logre este tipo de contagios. Dentro de estas enfermedades no transmisibles está dengue, chikungunya y demás, ¿tá? Hay enfermedades de zoonosis como por ejemplo leptospirosis me salía el nombre que se transmite para seguir con lo que me dije anteriormente que terminar con el concepto leptospirosis lo que hablábamos en donde por ejemplo el mediador es el vector digamos también es el ratón y por más que tenemos que tener cierto tipo de cuidados frente a estos pacientes contagiados por sí mismo la persona no es capaz de transmitir la enfermedad a otra persona siempre se va a necesitar de un vector recordar que las enfermedades infecciosas más potentes son las que causan epidemias y pandemias como las que estamos viviendo ahora y son las transmisibles o sea las que hablábamos en un principio que pueden ser de forma directa o indirecta y que también se pueden denominar contagiosas existen enfermedades que poseen ambas características que quiere decir esto que poseen un vector y a su vez son capaces de transmitirse de persona a persona como por ejemplo la gripe porcina y aviar donde el vector el primer ese primer contagio va a ser al estar en contacto con el chancho o con la gallina que tenga ese virus y después esta persona de forma indirecta lo puede transmitir hacia otras personas la zoonosis hoy en día es una de las causas más importantes de las enfermedades que son latentes graves y reemergentes esto es muy importante porque este concepto quieren decir que una vez recuperado lo podés volver a tener es en el caso de dengue zika fiebre amarilla gripe y datidosis chagas y las enfermedades transmisibles de gran importancia de epidemiológica hoy en día en el mundo son las de transmisión sexual porque se contagia de forma directa y aún no hay aunque hay una gran campaña sobre estas enfermedades todavía no se logró minimizarlas no no lefes